La culpa siempre es mía pues solo soy yo La culpa siempre es mía pues solo soy yo 8-7-1 En el final hay un comienzo Y yo pensé que ya no amanecía También hay paz en la neblina La verdad se difumina Y como siempre llega el viento con eso que me ilumina Viajo sin plumas por el aire No hay equipaje en sueños de primera clase Soy mi principio y desenlace Historia del que muere, futuro de quien hace Creo que fallé, ando solo buscando el destino que no hallé Perdí la fe, vi una falda y me olvidé Cuestión de dar un trago y encontrar otro querer Sé por diablo, no por viejo, los que dañan y conspiran no entran y manchan mi credo He vuelto a casa mamá, no traje nada y nada voy a tener hasta que me vaya Llámalo familia, elevé mi vibra y tú llegaste tarde Abajo y arriba, bondad o malicia, sangre y ama sangre He aprendido a cargar con toda la culpa Solo me estorba, yo necesito luna Sucia mi ropa, visita inoportuna Jaula de locas, yo soy un hijo puta ¿A dónde vas nena? Siéntelo lento, no es necesario evitarme Desaparezco, se distingue la decencia Por la mafia que me cubre donde esté mi descendencia Ando solo y que se yo, voy a donde nace el sol Walking on my own Super luba, time to grow Mi sonrisa sigue limpia, you know Hello, listen ya bitch, llegó el señor Con un cohete en el pantalón Prendió, la sangre me duele bro Brota de lerita que mantengo, viva yo Pasa cada estación, estoy enrollando relajado Voy a cambiar de vagón Mi boleto está abierto pa' que completo Solo dice que voy lejos Son mis celos, adiós, no voy a volver a verlos Ya no me daña su cuerpo Y te advierto que en este y cualquier momento Recordarás mi nombre cuando la tengas adentro What you're doing tonight, don't be shy My motherfucker die Yo perdí el deseo Y tú lo tienes pero no lo quiero Primero te vi, yo me emociona Luego te perdí, qué felicidad Que si yo me fui o si tú te vas Me da igual, nena, fuck, bye, bye Primero te vi, yo me emociona Luego te perdí, qué felicidad Que si yo me fui o si tú te vas Ando high, nena, fuck, bye, bye Bye